¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy por fin vamos a probar a Wave Así que sin más por el momento, los invito a que vean todo el video ¡DRAGO! Vamos a comenzar, Wave 6 estrellas Y la verdad tengo que decirles que pues ya vieron, ya la estuvimos probando en Tierra de Sombras Y pues aparte en las misiones de la misión heroica, en la última misión donde te piden utilizar a Wave Pero la verdad me doy cuenta de que él sí le falta daño Lo bueno es que el Tier 2 gana daño contra villanos Lo malo es que solamente gana eso Ahora que lo único que espero realmente es que Wave se la logre rifar, valga la pena Aparte de potenciadora, al estilo White Fox White Fox fue un personaje muy bueno Casualmente también mujer, casualmente también velocista Y casualmente también personaje de Tier 2 de support Entonces Pues bueno, esperemos que realmente Wave pueda estar a la altura de una White Fox Aunque no tenemos ni recuperación, ni encantamiento Entonces por ese lado ya estamos por debajo de White Fox Recuerden que es un 6 estrellas, esta es una misión de Tier 2 Entonces vamos a ver la diferencia Si en Tier 2 ya es capaz de pasarse aunque sea la primera planta Y bueno, estamos contra Thanos también obviamente Quiero ver si... Yo sé que en Tier 2 tampoco se la va a lograr pasar Por el tema de las habilidades más que nada Sí tenemos algo de iFrame Pero no sé, siento que no va a ser suficiente Aunque sea, espero que llegue contra Odín Ya sería mucho pedirle Por lo que estoy viendo y por lo que yo he usado el personaje Meramente yo creo que la hicieron para pura potencia Ok, estamos de regreso en la misión de Bestia Normalmente ya no toco estas misiones Porque ya los personajes en 6 estrellas se barren esta misión Que en su momento, como era de Tier 2 Si era complicada, los personajes eran muy malos Pero estoy viendo que Wave se lo está pasando con mucha facilidad Lo cual también, crean, me gusta bastante Porque quiere decir que está por encima del poder De los personajes más viejos del juego Lo cual sería muy extraño que fuera más débil Entonces realmente estoy bastante agradecido Porque Wave tiene un poder superior a los personajes Que ya estaban en el juego Que no han sido actualizados o fueron actualizados hace mucho tiempo Entonces está bien Me gusta también que el Tier 2 sea de potencia Aunque normalmente ocupas a 5 para los jefes mundiales Pero al tener dos mujeres potenciadoras de clase velocistas Puede estar bastante interesante para batalla de alianza extrema Aunque no conozco ningún personaje velocista Posiblemente Ghost Puedes poner a Ghost con esta morra Porque Ghost no puede ser potenciada Según yo por White Fox Porque no tiene el rango de liderazgo Entonces aquí es donde entra Wave Para potenciar a todos los personajes que no tengan la opción de liderazgo Y liderazgo Creo que si se dice liderazgo Es una bonificación que tiene el Capitán América Capitana Marvel Y otros personajes que tienen la bonificación de liderazgo Que es exclusivamente la potencia Para ellos que les da White Fox Entonces como pueden ver Wave Terminó casi sin vida Porque la protección de Wave es muy básica Sobre todo por la protección de impactos que tiene Pero se logró pasar la misión Se tardó un poquito Pero bueno Se la logró pasar Que al fin y al cabo Esto demuestra que tiene un poder superior Y si no me creen Pueden ver videos más viejos Donde hay personajes que de verdad No se la logran pasar Ok Ya estamos de regreso Corvus Glaive Fase 10 No creo que le hagamos mucho daño ahorita Pero normalmente En las siguientes Cuando vamos a saber Cuanto daño vamos a hacer Puse líder a Gambit Para el ignorar esquiva Ya que la potencia Lo vamos a ganar con el tier 2 Y puse a A esta morra Que no recuerdo como se llama No me parece que este chico sea muy listo Y pues bueno También aprovechando el video Confirmarles Que parece ser Ya por el pequeño sneak peek Que soltaron el día de ayer Los de Mabu Parece ser que la siguiente actualización Va a volver a ser de X-Men Ya confirmaron a Kitty Pryde La chica con un dragón Entonces No me gustaría a mi Tener que comprarme Algo Hasta se llama Júbilo Ya me acordé Sustos que dan gusto Entonces bueno Vimos que no hizo absolutamente nada Esperemos que con el tier 2 mejore Y pues vamos a ver como está equipada Por cierto Medio video Y le quiero dar un saludo a Checo Muchas gracias brother Por prestarnos tu cuenta Vamos a ver Los cromos que tiene Checo Los efectos que tiene por aquí 28 de todos los ataques 27 de ataque de energía 18 físico 29 de recarga de habilidad Tiene creo que todas las colecciones Entonces está bastante fresco Todas las colecciones Menos las premium Yo estoy muy parecido Yo también tengo Todas las colecciones Menos las premium Y ahora Vamos a ver la equipación De wave Puesto 8,079 11,732 De ataque de energía Velocidad Daño crítico Al máximo Tenemos por aquí Que es Aumenta la velocidad De ataque Y aumenta la probabilidad De esquiva Tenemos el equipo Más 20 Obviamente Sinurus Tenemos aquí Todas las habilidades Más 6 Como debe de ser Tenemos Tajo de barril Inflige daño de desangrado Y elimina elasticidad Tenemos Acuacortante Se aplica a los enemigos Inflige daño de desangrado Elimina elasticidad La habilidad Número 3 Invocar Hidroclones Convoca Una ilusión Que tiene el 100% De las características Del invocador Protección de 5 impactos Contra corriente Aumenta la probabilidad De crítico Remolino aéreo Incapacitación Elimina los potenciadores Del objetivo Y daño de energía Y tenemos Golpetazo De los 7 mares Se aplica a los enemigos Reducción de todas Las defensas Ok Está bastante bueno Reducción de velocidades Y aturdimiento Ah mira Nosotros nos da Todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Eliminar incapacitación Ok La habilidad número 6 Es de potencia Y el liderazgo Que está bastante bueno Pero para Namor Solamente Todas las velocidades El 6% Y 60% De aumento De todos los ataques Para Namor Entonces Esta quiso ser Una copia de Victorious O victoriosa Nomás que este Liderazgo Para ella Solo está peor Porque Hola Velocidad Nomás como 3 personajes Tienen buen liderazgo De velocidad Y todos los demás Tienen pura basura Tenemos por aquí Puestos tipo 0 Turbo Todos los isos 6 estrellas No es cierto 3 en 5 estrellas Los demás en 6 Tenemos un obelisco Con inmunidad Romper guardia Con daño crítico Con aumento El 140% De daño Porque no tenemos Uniforme Y vamos a probar Las habilidades Para ver si podemos Sacar algún tipo De secuencia Ok Según los consejos Del juego Dicen que usemos Primero remolino aéreo Que remolino Remolino aéreo Es la habilidad Número 4 Pero vamos a ver Una por una Que es Esta no tiene Absolutamente Nada de iframe Esto es Pégame para que Me muera yo sola Un suicidio La habilidad Número 2 Si tiene algo de iframe Por unos segundos Podemos pegar Y luego usar Iframe Para protegernos Ahí puede ser Un contraataque Pegas una vez Y luego esto Te pegas una vez Al enemigo Para desangrarlo Y luego esta Para tener un poquito De iframe La habilidad Número 3 Nos da la protección De dos impactos Que es una basura Tiramos estos clones Que por ejemplo A esta heroína Le puede venir bien El CTP de trascendencia Que muchos me preguntan Porque al incrementar El daño de wave El CTP de trascendencia Estas invocaciones Tienen el 100% Del poder de wave Entonces ese CTP Sube el poder Del personaje La habilidad Número 4 Se tarda en tener Iframe Entonces Cuidado Y la habilidad Número 5 Que es la que nos va A potenciar Tiene iframe Instantáneo Entonces Según el juego Dice Pueden usar La habilidad Número 4 Y cancelarla Porque sigue atacando Ok Esto es verídico Entonces la tiras Y rematas Con la habilidad Número 5 Y luego sacas A la 3 Y luego si te quedas Sin habilidades Puedes usar la 1 Y luego la 2 Y luego otra vez La 4 Agarras el iframe Si es que alcanza Es lo bueno De tener la inmunidad A romper guardia Porque En este saltito Que pega Que no tenemos protección Vean Lo voy a pasar aquí Cuando salta Pasa como Un ratito Y luego saca el iframe Salta y luego saca el iframe Entonces en ese salto Hay enemigos Que te pueden pegar Y cortarte la habilidad Con inmunidad A romper guardia Esto lo vamos a evitar Entonces O la puedes usar Si tienes mala recarga Como protección O la puedes cancelar Como uno recomienda El juego Que es picarla Y cancelarla Para que siga atacando Los remolinos Entonces podemos usar La 4 Luego la 3 Y luego la 5 Puede estar interesante Ese hit Y luego se te acaba Usas la 1 Y luego la 2 Y en lo que esperas Para recargar la 4 Luego la 3 Y luego la 5 La 3 Parece ser que si La podemos cancelar Lo cual está bastante bien Perdemos el espadazo Pero pues Puede verse Beneficiado el efecto Y ahora si Después de haberla probado Sé que probamos Primero el jefe mundial Y luego esto Porque realmente se me olvidó Vamos a subirla A tier 2 Y así que Bienvenida Wave Al canal Una chica Más de potencia Lo cual viene bastante bien Tenemos que ganar 1400 de ataque O sea Ya estoy viendo Por las estadísticas Que no está pensada Para ser de combate Está pensada Para potenciar Un amor Meramente Lo cual es muy triste Pero bueno Tenemos ira de oleaje Se aplica a todos los héroes aliados Lo bueno es que Es a todos los héroes Reducción del 15% De los daños Que inflige el tipo Super villano Y aumenta el 40% De daño A la clase Super villano Un tier 2 Meramente de potencia Con un liderazgo Meramente de potencia Estamos de regreso Wave tier 2 Si recordamos En tier 1 Realmente no puedo pasarse Ni esta parte Lo cual con el tier 2 Ya gana el poder Y la aceptación De los enemigos Para que les pueda partir La madre Ahora lo bueno Es que si se fijan Ya se está protegiendo Mejor No sé Que está haciendo Diferente Posiblemente Estaba utilizando Otra secuencia Pero Me está gustando Por lo que estoy viendo Posiblemente Puedo deducir Que si podríamos Llegar contra Odín Si sigue haciendo Exactamente Lo que está haciendo Esa secuencia Que está siguiendo Es perfecta Para campaña Es perfecta Usa la 3 Luego usa Ninguna Porque pasó de piso Pero vamos a ver Que utiliza Utiliza la 5 Para atacar en área Ok Ya estoy entendiendo Por qué está viviendo más Ahorita se los voy a explicar Fíjense Todo el daño En área Que causa Wave Es increíble El daño En área Que tiene Es bastante Amplio Lo cual Los remolinos Aturden a los enemigos Y antes Al estar en tier 1 Los remolinos No sé si no tenían Tanto efecto Pero hacían que le pegaran A Wave Ahorita El aturdimiento Es real Y no le pueden pegar Entonces Al aturdir En un área Bastante grande Los enemigos Están realmente Expuestos A recibir Todos los madrazos De Wave Haciéndola llegar Contra Odín Entonces Wave mejora Fíjense que yo no pensaba Que la mejora Fuera ser real Pero realmente Si mejora Ya es capaz De llegar Contra Odín Ya vieron la equipación Llegó contra Odín Lo cual Vaya Mis respetos Así que Pues bueno Wave Deja de Ajustarte en el suelo Mejor Límpialo O yo que sé Es broma No son chistes Machistas Podría ser el fin Del hombre araña Ok Contratanos Vamos a ver Que hace contra el chico Calditos Realmente Mientras no muera En 3 segundos Ok Ok Creo que ya superó Su marca Si ya Ya había muerto En tier 1 Mínimo en tier 2 Logró Superarse Eso es todo Wave Te queremos Deja tu like Si quieres a Wave No le creas Compadre Así le dijeron A mi hermano Y ahora estoy lleno De sobrinos Pero en tu Cama Para Ayudarla a dormir Si Maravillosa jugada Ok Estamos de regreso Corvus Contra Wave Tier 2 Vamos a ver La diferencia A ver Que tal Estamos Mismo equipo Mismo canal Deja tu like Comenta Y suscríbete Para más Así que Vamos a darle duro Al almendruco Mi querida Wave Ahí estamos Te vamos a llamar La Wave Con aceite Wave Wave Con aceite Wave Con aceite Ahí la tenía que cambiar Ya me bajaron La mitad De la vida Y no le hemos hecho Nada Comentar Recalcar Yo creo que Ya se dieron cuenta Porque pues Nadie es ciego En esta vida Creo Pero La verdad es que Wave Tiene una defensa Espantosa Esta defensa Se la copiaron Al Gambit Yo creo Porque también Gambit Se protege Horrible Tiene un daño Interesante Wave Tiene un daño Interesante Pero más que nada Es por el efecto Del Tier 2 Porque si no Yo creo que Podría tranquilamente Bailar la Macarena Y morirse sola La verdad La defensa Es para llorar Es muy triste La defensa Que tiene Wave El daño O sea El daño No se compara No siento Que se compense También Como con Gambit Gambit Si tiene una defensa Horrible Pero con la habilidad Número 5 Esquivando los golpes Literalmente Podías ganarlo Al jefe mundial Entonces No se No se No se Se me hace que Tiene un daño Bien O sea No es un daño Muy destacable Es un daño Bien Pero la defensa Si está Muy mala Si hay que equiparla Con alguien Que le de Algo de Como se llama De De recuperación Porque si no Meramente Si la quieres usar Para jefes Si ocupamos Meterle algo De recuperación O mínimo Anti-Venom De Striker Para que Pues se pueda Ir curando Más o menos Pero Ok Se estuvo buena Casi me matan Porque no me respondí El control Para cambiar El personaje Pero ese hit Que le metimos Estuvo bastante Interesante Lo cual Cuando Pasa algo Interesante Y Se tiene que decir Y se tiene que admitir La verdad Ahí si se la Rifo Wave Muy bien Chiquilina Muy bien Mi chiquilina Ok También O igual Esa puede ser Una secuencia Buena Cambia 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 Mija Esa puede ser Una secuencia Buena 4 3 Y luego La 5 Cuando se active El obelisco Si hace buen daño Entonces Esa puede ser Una secuencia Bastante buena Claro Cuando le pegas Al enemigo Porque si no le pegas Pues no sirve De nada Hacer una secuencia Wave Me va a saltar Me va a saltar No me va a saltar Que cojones Podia casi jurar Que me iba a saltar Y yo perdiendo el tiempo Como un par de labios Ya vieron Es lo que les digo De la defensa de Gambit Que esta espantosa Es horrible La defensa de Gambit Pero Aún así El daño que tiene Es muy bueno Cosa que Wave Pues Ocupas encadenarlo De una manera Muy Le quitas Lo divertido A la vida Y bueno Aquí voy dejando Este video Jugué fácilmente Unas 6 veces Contra el jefe mundial No se Realmente Que parte Les voy a dejar No se cual Me explique mejor Pero bueno Cosas a decir De Wave Antes de terminar El video Tengo mas de media hora Grabando Fuera de broma Es decir Wave Es un personaje Meramente de potencia Un liderazgo Bastante horrible Para ella misma Muy bueno Para Namor Pero solamente Para Namor El tier 2 Es bueno Es un tier 2 De potencia Para potenciar Valga la redundancia Si se quiere usar El personaje Por si solo Es muy complicado Tiene la defensa Muy baja Es buena Para tierra De sombras Puede ser buena Para conquista Y buena Para potenciar En jefes mundiales O jefes En raid boss O contra galactus Puede ser bueno De potencia Y pues nada Aquí voy dejando Este video Si llegaron hasta acá Dejen wave En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión